Es muy importante para nosotros conocer el uso o la licencia del software. Recordemos el dicho que dije en el video pasado, no conocer la ley no me hace exento de cumplirla. Por ejemplo, en las plataformas de redes sociales que utilizamos actualmente, nosotros somos propietarios de la información que subimos según la licencia o el acuerdo que estamos firmando al utilizar la plataforma de esas redes sociales. Pero esas redes sociales pueden utilizar la información que publico para brindarme información focalizada. Esa información obviamente es de los anunciantes. Está bien y está mal al mismo tiempo, ya que estamos cediendo nuestra información privada a empresas de terceros con tal de tener efectivamente una navegación más personalizada. unas por otras. En este momento estamos tomando un ejemplo de la licencia de Windows 10, en el cual ustedes pueden buscar en su buscador preferido. Y vamos a tomar dos puntos que nosotros consideramos que son muy importantes y que también ustedes probablemente deben de conocer. El primer punto que nos interesa a nosotros es este punto 2, instalación y derechos de uso y las restricciones. Un ejemplo está en este módulo, en donde las empresas corresponden o usan Windows 10 como un servidor o un sistema Windows cliente como un servidor. Normalmente esos tipos de sistema operativo están limitados para el uso de usuarios por ahí unos 10, 15, 25, no recuerdo exactamente, pero si utilizamos más usuarios, digamos, colocamos un Windows 10 o un Windows cliente como tal para servir archivos, un servidor web, está completamente, acá mismo la licencia lo está diciendo, está completamente prohibido. Y Microsoft podría denunciar a la empresa y obviamente a la empresa la podrían multar hasta llevar a la bancarrota si así lo desean Microsoft en un momento porque estamos incumpliendo la ley. ¿Vale? Y eso es una forma legal de proteger los intereses de una compañía, no está por fuera de la ley. ¿Vale? Porque por eso ellos tienen otra versión de Windows para servidores. ¿Listo? Y la empresa si quiere mejorar sus procesos debe invertir en tecnología. ¿Vale? Entonces, tengamos muy en cuenta este punto. ¿Listo? El Windows cliente no se puede utilizar como servidor a menos de que la empresa se quiera arriesgar a que Microsoft la multe o hasta la lleva a la bancarrota. Otro de los puntos que nos consideramos importante que ustedes conozcan, eso aplica también para muchos software, no solamente para Windows cliente y Microsoft, no. Ellos están en toda la legalidad de hacerlo, son una empresa que está en toda la legalidad de hacerlo. La privacidad y el consentimiento de uso de datos. Acá está diciendo que ellos podrán utilizar software para validar lo que usted hace con el software de ellos. Ellos envían y reciben información. Ustedes o nosotros enviamos información y ellos la reciben para ser analizada y obviamente brindarnos una navegación o un software más enfocado a la necesidad de los usuarios. ¿Lo podemos desactivar? Claro que lo podemos desactivar obviamente, pero por defecto viene activo y ocasionalmente se vuelve un poco complejo la desactivación, últimamente más que todo con Windows 10. Otro de los puntos que nos interesa es esta, restricciones geográficas y material de exportación. Ellos están limitados en aspectos geográficos. Entonces, si usted adquiere una licencia en la Unión Europea, esa licencia no la puede utilizar en Latinoamérica. ¿Vale? Está completamente prohibida. A menos de que tengas un equipo portátil en el cual la frontera se rompe. Usted puede coger un equipo Windows y lo puede trasladar para, digamos, acá en Colombia. ¿Cierto? Pero como es móvil te lo permite. Pero si como tal vas para un país en los cuales hay restricción por parte del gobierno estadounidense como Cuba, allá está prohibido. Listo tener ese tipo de sistema. ¿Vale? Obviamente no puede, Microsoft no puede decir ven, vamos a confiscarte el equipo pues porque está en un territorio internacional pero no va a tener soporte, no garantizan actualizaciones, si a usted el sistema se le llega a dañar por X o Y motivo en ese territorio y es culpable efectivamente del sistema pues ellos obviamente le van a decir no tiene garantía o se puede haber perdido los remillones pero no tiene garantía. Es muy importante como les menciono, como te menciono nuevamente que hay que leer un poco el tema de las licencias. Hay que enfocarnos un poco en el tema de las licencias. No nos demoremos más de 5 minutos leyendo una licencia antes de utilizar cualquier otro software. ¿Vale? Entonces eso es lo que estamos aceptando al utilizar cierto software del mercado. En el siguiente video vamos a profundizar otro tema más del tema de licencias. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. ¡Gracias!